Es mi castigo por heridos y sentimientos Y con las lágrimas se me hagan reponido No sé si con venganza me muero En nuestra habitación oigo tus pasos Son otras noches y ya parece en sí Como antifiaros a tu santo llanto Y sé que soy feliz solo por Dios ¡Más fuerte! Siempre me perdonaste y te engañaba ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y después tolarte Sabiste ser feliz Si pudieras oír y dijo ¿Y dónde está mi voz si tú puedas escucharme? Y mates tus recuerdos, no puedo mentir Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Por Dios vuelve a mí, que me muero Hola, flaca, hola ¡Besón! ¡Súper! ¡Griteto! ¡Súper! ¡Griteto! ¡Opa! Lo cantamos de nuevo ¡Griteto! 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 ¡Sigue la joda! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ponte, toque, toque, espirú! ¡Hopá! ¡Vamos a bailar linda! ¡Arriba, arriba! ¡Y se termina! ¿Qué se va? ¡No!